Me deja estar el corazón vacío Me llena de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percosé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero ya va No me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Qué ilusión creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos, ya no es que quiera ahora No fuimos No me hablen de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve compromiso Me pare del piso No sé si hice bien, pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le da calor y yo muero de frío Que no se ha fui a creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Y no te pongas loco si me ves Mi reloj poniendo contra la pared Lady, lady La nena que 2023 2023